Bueno, Jonathan, ¿vienes a Nacional? Hablas un poquito de lo que hace su trayectoria y su aspiración en el equipo rural. Bueno, yo creo que yo salí con 18 años de Colombia, me fui muy pequeño. Ahora regreso con 26 años, ¿no? Regresar a un club grande como el Atlético Nacional es muy importante, un paso muy importante en mi carrera. O sea, contento por la oportunidad, espero aprovecharlo al máximo, los minutos que me dé el míster. Seguir trabajando y con mucha ilusión, gracias a Dios, de estar aquí y aprovecharlo, ganar títulos, que es lo que quiero, ¿no? Bueno, yo creo que la atención que me llama es que es un equipo ganador, ¿no? Que aquí en el Atlético Nacional te exige lo máximo, tienes que sacar lo mejor de ti. Y es, como te digo, un paso importante para mi carrera y para salir adelante y ganar títulos aquí en el Nacional, ¿no? ¡Gracias!